Les tengo un regalo, el 25 de julio en www.padrepedrojustoberrio.com voy a hacer un trabajo sobre sanando el niño interior es una horita hacemos un ratico de oración hacemos el trabajo terapéutico y hacemos la explicación de ese trabajo terapéutico una horita y es un regalo que les quiero hacer que tienes que hacer entrar a www.padrepedrojustoberrio.com suscribirte gratis, gratis, sin cobrar es un regalo que quiero hacerles tiene fundamentalmente una razón gratitud agradecerles por haberme apoyado el 30 de mayo con el retiro espiritual de Pentecostés y seguir conectado a ustedes y que ustedes puedan seguir contando conmigo y que yo pueda seguir también contando con ustedes entonces eso será el 25 de julio a las 3 de la tarde www.padrepedrojustoberrio.com sanando el niño interior ingresa es mi regalo a los papás por el día del padre a las mamás por el día de la madre a todos por el día del árbol y el día del idioma en fin ingresa te registras y que rico que ese día nos podamos encontrar y podamos tener este conocimiento ¿sabes por qué? porque yo siento que muchas personas no han podido asumir con tranquilidad su ser de adultas porque no han podido sanar el niño que llevan dentro aprovecha pues esta oportunidad que Dios sea bendito por todos y que Dios sea bendito por todos